Mi nombre es Rodrigo de Paula. Yo soy el líder del segmento de fintechs para Visa en LAC y estoy aquí hoy para hablar un poco sobre nuestra perspectiva sobre el segmento para la región. Dependiendo de los titulares que leamos, podemos ver diferentes perspectivas sobre el segmento. Por un lado, hay sí el enfriamiento que nosotros pudimos ver desde el lado de inversión, pero por otro, podemos ver el Embedded Finance consolidando cada vez más. Entonces, más allá de los distintos enfoques que nosotros podemos encontrar, todos están de acuerdo que las fintechs, uno, han simplificado de manera demasiada la vida de las personas que pagan y mueven dinero. Entonces, dos, han elevado las expectativas por consecuencia de estos, ¿no? De que sí ahora prefieren hacer pagos digitales. Y tres, han cambiado por completo la manera como administran su dinero, ¿no? Entonces, por más que nosotros pensamos que en LAC, en América Latina, puede ser un ambiente complejo para que empujemos el negocio de pagos digitales como consecuencia de la baja inclusión financiera, nosotros sí hemos visto un grandísimo adelanto, principalmente por cuenta de la revolución digital. La revolución digital completamente nos abrió la puerta para continuar empujando la inclusión financiera. Y tenemos aquí, básicamente, tres casos que podemos discutir para comprobar un poco lo que viene pasando en nuestra región. Primero caso, en Brasil. Brasil, quizá el mercado que sí es una referencia para nosotros en la región, en términos de innovación e inclusión digital, pero quizá incluso una referencia a nivel global, donde nosotros vemos más cuentas digitales que mismo número de habitantes por allá. En México, donde el seguimiento de remesas digitales viene se consolidando, se expandió de manera bastante fuerte, también soluciones para pymes vienen con una fuerte adopción. Un gran número de jugadores proviendo soluciones digitales a pymes. Lo mismo pasa en la región andina, donde se convirtió para fines de 2022 como uno de los principales regiones recibidoras de inversión de capital extranjero. Entonces, no hay como tener una certeza completa sobre el futuro, pero sí permanecemos al 100% comprometidos en continuar apoyando nuestros socios de fintech y con esto conseguir distribuir y dar acceso a toda la población de América Latina a los beneficios que nosotros podemos alcanzar por intermedio de los pagos digitales. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic, patrocinado por Bancolombia.